buena 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 buenas amigos yo soy jose del carmen veloy tengo muy buenas noticias para ti en esta cuarentena para que te quedes en casa vamos allá señores yo quiero que ustedes vean qué pasó yo grababa un tutorial mientras yo practicaba para sacar la producción en vivo sucedió lo increíble y según unos chistes me puse a invitarme yo mismo y miren lo que pasó se va a dedicar a la fotografía en cualquier rama que lo haga donde los fotógrafos fabricaba su propia película un propio negativo su propia cámara o sea realmente le estoy hablando de que los primeros fotógrafos eran inventores realmente aunque el que inventó la fotografía de inicio hizo su trabajo pero el continuismo el desarrollo no fue nada fácil tampoco no fue a inventar la fotografía y yo tengo a comenzar a tirar fotos no no fue así eso fue un proceso porque hubieron muchos colaboradores para que hoy la fotografía tuviera y todavía hoy en día se sigue inventando muchas cosas que no existían antes realmente en ese rollo de 35 milímetros todo bien si ya tengo preparado el escenario para transmitir en vivo por aquí también se se llama alta a comer algo aquí mira este tipo aquí hablando mierda etcétera mientras yo como que él siga hablando que hable que diga lo que quiera ya no es como hoy que te agarra una cámara de 4 mil dólares y agarra una fotografía de aquella que fabricó su propia cámara y la pone a la una al lado de la otra y compara la cantidad de años que hace que se tomó esa fotografía a la de hoy yo te va a decir hoy merece la pena hoy merece la pena reconocer que ese fotógrafo fotógrafo ahora vamos a ver desde el agua ya vamos a ver la de los genios vamos a ver para acá entonces por eso hago la sanidad de que es bueno irse un poquito atrás y ver voy a dar el frente la fotografía o sea de donde viene que se hace y entonces usted va a comenzar a hacer fotografía con un concepto mayor tráeme del agua mi favor o sea le va a dar más valor a la fotografía que no es simplemente apretar un foto estoy cansado de oír este tipo hablando y conseguir el resultado y ya no hay que rendirle tributo a aquella persona, a los inventores a los inventores de aquel tiempo de lo que inventaron la fotografía porque realmente eran verdaderos héroes de la fotografía verdaderos artistas porque no han enseñado hoy en día hoy en día que la fotografía no es apretar aunque no es en términos prácticos hoy en día ya es apretar un montón porque la teología avanzada y los pioneros verdadera fotografía yo no estoy viendo ahí hasta la próxima carta dorada no, carta real ya fue el tipo ese dejo de hablar bien bueno como les decía ya tengo el set preparado para transmitir en vivo y compartir con todo un contenido bien bacano bien bacanísimo miralo ahí carta real que tiempo ustedes tienen que no ven ese ron todo el eje 20 cerramos y mucho dorado carta real dorado dupuy barceló eso es la compañía barceló una botella transparente de menina ahí aquí